Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético a un video de su queridísimo amigo Pato En esta ocasión gente, un video que estoy más que seguro que solo es para una pequeña parte de la audiencia del canal Mas sin embargo quería traerlo específicamente para ustedes hermanos de Switch El día de hoy un video de como mejorar en Switch, algunos consejos para los que juegan en esta plataforma Yo sé que tal vez a este video no le va a ir tan bien y tampoco va a explotar en visitas Pero eso no me importa realmente, lo que yo quiero es ayudar a toda la comunidad en general Ya que he visto muchos comentarios de Pato, es que yo juego en móvil, yo juego en Switch Entonces voy a hacer este video para todos ustedes amigos que no han podido seguir algún consejo Porque son de esta plataforma Entonces pues igual y no lo ve tanta gente, pero si puedo ayudar a una pequeña parte de la audiencia Que le rifa esta consola, pues que mejor hermanos Así que bueno, si muchos se preguntan Pato, ¿Cómo carajo vas a hacer esto si tú juegas en PC? Estoy viendo tus FPS en pantalla, la Switch no da eso, me estás mintiendo Bueno hermano, déjame decirte que para esto pedí ayuda a mi queridísimo amigo Dylan STI Un saludo para él, un saludo hermano, gracias por la información Ya que él es el mejor jugador con el que yo he jugado en Switch No digo que sea el mejor del mundo, pero es el mejor con el que yo he tenido la oportunidad de jugar La verdad es bastante bueno, lo he visto en partidas de arena con endgames de esos de 40 personas al final Y la verdad para jugar a 30 FPS que deben de caerse un poquito al final en una Nintendo Switch Pues se rifa bastante, la verdad es el mejor jugador de Switch que yo conozco Y pues le pedí unos cuantos consejos para poder ayudarles a todos ustedes La partida que están viendo en el fondo es una partida de arena que jugué con él Y la verdad se rifó bastante Así que le pregunté, oye Dylan dame algunos consejos que puedan servir para la bandita Y los consejos son los siguientes Antes, rápidamente, recuerden seguirme en redes sociales que están en descripción Mi Twitter y mi Instagram Muchas veces he dicho que si haces esto de seguirme, la morrita que te gusta Puede que te haga caso o que te vaya bien en tus partidas En muchos comentarios de videos anteriores he visto casos de éxito Así que, no sé, te la dejo votando hermano Y recuerden usar el código gorilasovietico Ahora sí, vamos a comenzar con el primer consejo para Nintendo Switch Este no es tanto de jugabilidad, sino de rendimiento Lo que nos dice el hermano Dylan es que jueguen en modo portátil O si van a jugar en el modo del dock de poner la consola y verlo en su pantalla Usen un cable adaptador de Wi-Fi Este cable les estaré dejando una imagen en pantalla y lo pueden encontrar en Amazon Realmente no sé cuánto cueste Me parece que cuesta alrededor de 10 dólares Entonces no es nada caro Y así van a mejorar mucho el rendimiento Ya que la forma de recibir Wi-Fi en el dock es malísima y es muy baja Y a la hora de rendimiento pues se nota mucho el cambio Entonces si ustedes no tienen un adaptador Wi-Fi Pueden invertir en uno Y si no quieren invertir en uno Pues pueden jugar en modo portátil Pato, ¿qué hace el adaptador Wi-Fi? Realmente es una entrada USB Y esa entrada USB sale a un cable de Ethernet Entonces lo único que tienes que hacer es conectar el cable Ethernet a tu adaptador Y ya tienes tu consola Nintendo Switch conectada con cable Por lo tanto tienes una conexión más estable Y como les dije, si ustedes no pueden hacer esto La mejor opción es jugar en modo portátil El siguiente consejo ya entra un poco el tema de jugabilidad Y mi queridísimo amigo Dylan nos dice lo siguiente No intenten hacer al pie de la letra o exactamente igual Movimientos de jugadores de PC o otras consolas Ya que los FPS llegan a limitar bastante la movilidad que puedes tener en ciertas ocasiones Por lo tanto si te gustan unos retakes super puercos de Feizoy o de Pato Soviético Lo que puedes hacer es intentar adaptarlos De modo que la Switch te dé un rendimiento óptimo Y el movimiento tal vez no te salga igual Pero si te salga parecido y aún así se vea increíble De igual forma hay algunos movimientos que sí que puedes replicar Pero si de plano ves que alguno el rendimiento te afecta bastante Simplemente haz una versión que se adapte a tu movimiento en Switch Puedes buscar alguna alternativa en la cual sea posible hacer el movimiento de una forma muy parecida O que cumpla el mismo objetivo que ese movimiento Pero adaptándolo a la jugabilidad de Nintendo Switch Ese es nuestro siguiente punto importante para mejorar en esta consola El siguiente consejo vaya que también es de jugabilidad Y es uno bastante clave que si ustedes toman en cuenta Van a mejorar mucho en su toma de decisiones y en su game sense No sé específicamente cómo se diga en español Pero es como que la sensibilidad que tienes de juego Tu toma de decisiones, las mecánicas que usas Ustedes se entienden ¿Cómo es este consejo Pato? Básicamente Diera nos dice que si van a jugar en modo portátil Se consigan unos cascos buenos Ya que el sonido de la consola sin audífonos es bastante bajo Y por lo tanto pues es difícil escuchar los pasos algunas veces Ya que la Switch no tiene un sonido estéreo ni 3D tan desarrollado Pues a comparación de unos audífonos Entonces si se pueden conseguir unos audífonos buenos con sonido estéreo Pues va a mejorar bastante Ya que van a tener el audio 3D Y van a poder ubicar exactamente a sus enemigos Escuchar pasos Y de igual forma Él nos dice que si no tienen la posibilidad de conseguir unos audífonos Activen el visualizar sonido La verdad es una opción que a mí no me gusta en lo absoluto Pero vaya que si no tienes otra alternativa Puede ser una gran opción para mejorar hermano Así que ese sería nuestro siguiente punto Nuestro siguiente punto es en cuanto a los controles Dela nos dice que si ustedes tienen la posibilidad de usar un Pro Controller Pues es mil veces mejor que usar los Joy-Cons Ojo aquí me pidió que hiciera énfasis en que los Joy-Cons no son malos No significa que porque uses Joy-Con vas a ser malo La verdad se puede jugar bastante bien por lo que me dijo Pero recomienda mil veces más un Pro Controller La verdad dice que simplifica mil veces más la jugabilidad Que los edits salen un poco mejor Entonces 100% recomendado que ustedes usen un Pro Controller Recuerden que se vienen navidades Y si ustedes se van a mantener en Nintendo Switch O no tienen la opción de pues hacerse una upgrade con una PC O con un Playstation etc Pueden pedir su Pro Controller si no es que ya lo tienen Si ya lo tienen 100% recomendable que jueguen con este Y también pues recuerden que el tema de los audífonos es bastante importante Entonces si ustedes no tienen Pro Controller Ni unos audífonos buenos que tengan sonido estéreo Sería un buen paquete de Navidad que se armen Un Pro Controller y unos audífonos Si se van a mantener en Nintendo Switch Así que sería ese nuestro siguiente punto importante Para mejorar en esta plataforma El siguiente punto va de la mano Con el tema del Pro Controller y los Joy-Cons En caso de que a ti te gusten más los Joy-Cons Quieras jugar con Joy-Cons Te tengo un consejo bastante útil De la mano de mi queridísimo hermano Dylan ¿Qué nos dice? Bueno, básicamente nos recomienda Si vas a jugar con Joy-Cons Usa una sensibilidad media Que no sea ni tan baja ni tan alta Ya que muy alta te puede descontrolar mucho la cámara Por lo tanto esto afecta a tu puntería A tus edits Ya que puede que no te salgan demasiado fluidos O que falles muchas balas Obviamente son casos muy específicos En los que sí se te da Entonces si tú juegas con una sensibilidad al máximo Y eres un crack Pues no te la cambies Pero es bastante recomendable Que si vas a jugar con Joy-Cons Te busques una sensibilidad intermedia Y pues por lo mismo Si te pones una muy baja Puede que te pase el tema De que no das los flick shots Porque pues no puedes dar bien el recorrido de tu cámara ¿A qué se refiere esto Pato? Pues que si un objetivo está en el punto B Y tú tienes que ir de punto A a punto B Y tu sensibilidad es demasiado lenta Puede que en lo que te tardas De llegar a punto A a punto B Ya te revienten Entonces por eso mejor busquen un punto intermedio En caso de que vayan a jugar con Joy-Cons Si van a jugar con Pro Controller El tema de la sensibilidad Es 100% como ustedes se adapten Pueden intentar alta, baja o media Y les va a funcionar bastante bien El siguiente punto es uno bastante clave Y vaya que me da muchísimo gusto Que lo haya incluido mi queridísimo Dylan Este hermanos Es la clave Sobre todo para ir mejorando progresivamente Y ir encontrando tus puntos débiles Lo que se te da mejor Etcétera, etcétera ¿Cuál es Pato? Siempre intenta jugar con amigos de Xbox, PC o Playstation 4 Esto te va a forzar a usar tus mecánicas Y tu habilidad al máximo Ya que tienen más ventaja De pues PC, de FPS, de controles Entonces vaya que es bastante recomendable que hagan esto hermanos Yo cuando estaba todavía en Play jugaba mucho con amigos de PC Y de esa forma mejoré bastante Y ahora que hice el cambio a PC con 240 FPS La verdad es una barbaridad la habilidad que tengo Ya que ahora tengo las ventajas que no tenía en Playstation Pero como ya tengo pues mi experiencia con estos temas y con la habilidad Pues la verdad se me da bastante bien No le tengan miedo a jugar con otras plataformas Realmente si los matan no pasa nada Se trata de poco a poco ir buscando las ventajas que te puede dar la Switch Contra alguno de estos oponentes Y siempre pensar muy bien tus jugadas Aquí como pueden ver estamos jugando Arena Yo estoy en PC, Drip estaba en Xbox, Skiller estaba en Play Y Dylan estaba en su Switch Y lo hicimos bastante bien Logramos clavar una victoria Entonces pues si la verdad se da bastante bien jugar Arena No se que tan mal vayan los FPS Pero al parecer ese no es problema Si tienes controlada tu situación Y vas mejorando y practicando mucho Recuerden que la clave también es practicar bastante Con Dylan el día de ayer ganamos alrededor de 4 partidas de Arena De Liga 7 Entonces la verdad un crack total Les recomiendo bastante que practiquen mucho hermanos Y que pues si pueden seguir estos consejos Permitiéndose un cable que vaya con la conexión directa al internet Audífonos, etc. Pues les va a venir bastante bien Así que eso sería todo por los consejos de Nintendo Switch hermanos Si veo que les gusta mucho de plano Voy a intentar tal vez no hacer una parte 2 Pero si conseguir una Switch Y intentar hacer algunos retakes O buscar algunas estrategias que sean factibles En esta plataforma Y así podamos aprender juntos Yo puedo aprender un poco a jugar en Nintendo Switch Y ustedes puedan aprender alguna que otra estrategia Recuerden seguirme en redes sociales Si ustedes tienen algún otro consejo práctico Que pueda ayudar a la bandita a mejorar en esta plataforma Pues la verdad se agradece mucho en comentarios Así que recuerden también usar el código gorila soviético en la tienda Por último se vienen descuentos buenos en Skoff Gaming Así que si te quieres pillar un control personalizado Como los de tus mejores pro Pues es el momento de hacerlo hermano Todos los links están en la descripción Igualmente te dejo un link si quieres comprar una silla gamer Bastante cool a un precio accesible Así que pues nada gente Espero que les haya gustado este video Si no tienen amigos, patos, amigos Les mando un abrazo a todos ustedes Y los veo en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.